Todo el aparato de propaganda del gobierno empezó hace unos días a decir que los testigos que habíamos presentado involucrando a la Morsa, a Aníbal Fernández, se habían desdecido de su declaración judicial. Desdicho, desdicho, desdecido, qué bruto soy. Desdicho. Se habían desdicho, qué feo queda, ¿no? Desdicho, ¿no? Desdecido no está mal, imprimido. No, no, está mal, está mal. Imprimido. No, impreso, no, claro, está bien. Se habían desdicho. Bueno, esto no fue así, en efecto, el ex comisario Salerno no desmintió sus propias declaraciones, sino que fue lo que dijo. Claro, hizo un matiz cuando declaró en la causa que llevaban del juez Bidón de Mercedes, que hay que decir esto, está siendo presionado por la procuradora de la provincia de Buenos Aires, Falvo. ¿Sería la Gis Calvo de la provincia de Buenos Aires? María del Carmen, querida. Esa funcionaria está absolutamente presionando en el expediente que se tramita en Mercedes sobre el tema. Salerno, en la declaración que dio, hizo un matiz, a nosotros nos había dicho que Pérez Corradi le había dicho a él... Pérez Corradi, acordate, es el testaríbal que está prófugo. Sí, bueno. Pérez Corradi le había dicho que el amor será aníbal. Cuando declaró ahora, dijo que no había sido Pérez Corradi, o no sé si dijo que no fue Pérez Corradi, pero dijo, me enteré por información propia, pero ratificó que el amor será aníbal. ¿Por qué? Porque Salerno no solo habló con nosotros en la televisión como lo pasamos, sino que ya había hablado en un juicio, en el juicio que se había hecho sobre el tema, y ya había dicho que le habían hablado del amor será de la cuestión política. Yo conté al aire, porque yo me olvido ya lo que digo al aire y lo que digo en la vida. Yo conté al aire que Aníbal a mí no me hizo ningún juicio, ¿no? Sí, ya lo de aquí tengo que ver. Es muy gracioso eso. Aníbal tiene su blog lleno de argumentos para la gilada, diciendo lo demandé, lo demandé, lo demandé. No estoy mencionado en la demanda de Aníbal Fernández. Es más, Morsa, querido, te invito a que me denuncies. A mí me interesaría que me denuncies, porque así se judicializa tu tema, y a lo mejor de pedo cae en un juez que no podés controlar tanto, y entonces se te complica la vida. O sea que si me vas a demandar, demandame. Si no, no digas que me demandaste porque no lo hiciste. En el medio de esto, Martín Lanata, con doble T, ratificó su declaración. Claro, ahí ya es más pesada la cuestión. ¿Por qué? Porque ratificó toda la declaración de la televisión. Martín Lanata está condenado por el triple crimen, esto hay que decirlo, pero lo ratificó ante la jueza de la causa efedrina, María Romilda Servinia, descubría que dos días después del informe que pasamos en la televisión, tuvo un episodio muy extraño con su auto, la intentaron robar, y una balacera con sus custodios. Dos días después del informe. Hay inseguridad y todo puede ser casualidad. Ella, no sé qué va a decir, pero la información judicial es que en tribunales creen que esto tiene que ver con el informe, lo que le pasó a ella. No solo ratificó todo la nata con doble T, el que está preso, sino que aportó... El otro, Not 10. Not 10. No sé cuál decirle a la nata, bueno, la nata no es nada, mentira. La nata con doble T parece que efectivamente es un pícaro importante y tiene información, tiene guardada más información de la que nos dijo a nosotros. Por ejemplo, llegó al juzgado en su chaleco antiguo, bueno, es impresionante ver la foto, cómo llegó a tribunales, custodiado con ametralladoras de un chaleco, tarjetas personales de algunos funcionarios. Las tenía cuando yo lo vi en la cárcel, me las mostró a mí. Ah, mirá. Una es del gobernador Daniel Scioli, una es de Aníbal Fernández, una es de Meiner, ¿no? El funcionario que manejaba el RENAR por pedido y orden de Aníbal Fernández. Servini de Cubría habló 7 horas con él. Antes se había declarado con el fiscal policista que tiene otra causa y habló muchísimo más del RENAR y de Meiner. Ahora quedó en volver a declarar, pidió custodia para la familia. Volvió a hablar de este enigmático espía de la SIDE que estaría involucrado en toda la trama. Yo creo que su nombre de pila empieza con J. El nombre que le da es Máximo. Sí. Yo creo que es un nombre de pila real y por lo que es conocido el periodismo. Ah, ¿no es con M? Porque en general los tipos de la SIDE respetan el nombre y el apellido con las primeras letras. Yo creo que en el periodismo se lo conoce con un nombre que empieza con J. Mirá, bueno. Sí. Habló también de dos personas más que habrían participado del triple crimen. Hay que decir, insisto, está condenado él. Ahí es una opinión pesada. Y esto llamó la atención muchísimo. Pidió declarar en la causa del lavado de dinero que hay contra Nisman, que lleva delante el fiscal Sony. ¿Qué puede aportar la nata sobre esto, la nata con doble T? No se sabe. Lo que sí quedó demostrado es que tenía más información en las tarjetas y además dijo otra cosa importante. Que un abogado que dijo ser representante de Aníbal Fernández... Lo fue apretado. Sí. Y dice que tiene la filmación. Dice que tiene la filmación. ¿Te lo grabó el abogado? Sí. Ah, mirá. Estadístico, un testán. Ah, sí. Estadístico, un testán. Hoy Aníbal Fernández dijo... Abogado alemán, era. Sí. Hoy Aníbal Fernández dijo que a la nata con doble T le compraron la lengua. Bien. Hablando de Aníbal, de la morsa, me acordaba del tema del ataque a mi edificio. Este domingo vos vas a ver en la televisión, tomado por dos cámaras, el ataque a mi edificio. Y quiero que después de verlo pienses si era un indigente, si era un borracho y cómo fue. Eso dijo Berni, ¿no? El secretario de Seguridad de la Nación. Bueno, lo vas a ver este domingo por la tele, tomado desde la cámara de afuera y desde la cámara de adentro. No te cuento nada, porque así lo ves. Es cortito, son 40 segundos, 50 segundos. No me digas que desmiente todas las barbaridades que dijo el oficial. No te puedo decir, no te puedo adelantar nada. Bueno.